¿Qué propuesta espera ganar la rectoría? Bueno, un poco desde la lectura, desde el interior de la universidad y también desde fuera, he estado viendo como la universidad ha perdido espacio y protagonismo en esa necesidad de transformar el entorno y ante la situación que en el departamento de Caldas y en la región tenemos en orden a deterioro social, ambiental y económico. Creo que la universidad tiene todos los insumos para contribuir en esa transformación, lamentablemente ha estado un poco fragmentada en sus distintos componentes académicos y fragmentada en las relaciones institucionales. La propuesta es sumar las capacidades que la universidad tiene para ponerla al servicio del entorno.